¿Qué tal amigos? Soy Serious Frank, les doy la bienvenida al canal y a este cuarto episodio ya de Serious Sam 3. Sí, claro que sí señores y señores, ya estamos en el cuarto episodio de este juego que era verdad me está gustando bastante y que según me están poniendo ustedes en los comentarios no va a ser más que mejorar capítulo a capítulo. Hasta ahora lo que había pasado en la historia es que bueno, llegamos al Cairo, teníamos que encontrar a un profesor, para eso nos fuimos a un museo, al final el profesor este estaba muerto, luego salimos del museo, peleamos contra uno, peleamos contra otro, nos íbamos a ir en un helicóptero, nos iban a rescatar de esa zona porque bueno, se había puesto la cosa complicada, pero resulta que apareció un mecanoide, derribó el helicóptero y ahora bueno, nos las vamos a tener que arreglar por nuestra cuenta y vamos a ver a dónde nos lleva ahora esta nueva misión que tengo muchas pero muchas ganas de jugarla. Quiero comentarles dos cositas, la primera es que como ya saben aquí arriba tienen una tarjetita con la lista de reproducción de esta serie donde van a poder encontrar todos los capítulos y revivir mágicos y maravillosos momentos como cuando luchamos contra el biomecanoide pasado de Fafafa que nos hacía más que corretear por todos lados y tirar misiles sin parar. Y el segundo aviso es que ya se encuentran disponibles las membresías del canal, ahora por un módico precio, un precio mínimo, un precio muy muy accesible, pueden apoyar el contenido y a su servidor en caso de que sea de su agrado. Esto como ya saben es una de las herramientas que proporciona YouTube a los creadores de contenido, además del tema de la publicidad y tal, es otra forma de monetizar el contenido que te ofrece la plataforma. Pero bueno, no es obligatorio, simplemente si quieren y se los cuento simplemente a modo informativo. Ahora sí, hechas las presentaciones, el resumen y los anuncios, vamos a meternos ya mismo en Serious Sam 3, así que gente, vamos a darle. Ok, aquí estamos. Bueno, aquí es donde habíamos luchado contra el bicharraco aquel y ahora hay que seguir a ver a dónde miércoles cayó el helicóptero, así que vamos a ir a buscarlo. Por cierto, que hoy tenemos que probar algunas tácticas nuevas, así que eso lo vamos a hacer ya ahora en breve y también tengo que acordarme de lo que me decía mi estimado y querido Daniel, que leyera estos mensajes, ahí está, no abandonaré la ciudad de mis padres, que estas palabras, estas frases que están así en letras rojas, Netriska nos las traduce, así que bueno, ahí vimos que decía, no abandonaré la ciudad de mis padres, decía uno, por aquí hay algo, ah no, por acá, epa. Oh, le pegué un tiro en la espalda, no sé por qué pensé que había alguien atrás mío, creo que me asusté nada más. A ver por acá, uy, ¿dónde salió eso? ¡Paraajo mío! ¿Pero qué les pasa? ¿Cómo van a salir así la puta madre? Me van a hacer dar un infarto, manga de desgraciados. Les parecerá gracioso, pero a mí no me pareció tan gracioso, ¿qué querés que te diga? Bueno, vamos a seguir. Rifle de asalto, munición de rifle de asalto, perfecto. A ver, a ver. Acá parece que hubiera algo. Ah, claro que acá no tengo la rueda loca. Pará, yo quiero probar. ¿Cómo era el melee? Pará, quiero probar, a ver si puedo probar contra esos. La gran black gun. A ver si me sale. Ahí está, a ver. Uy, bueno. Quería darle una patada, pero lo terminé desnucando. Pará, a ver. Vamos a hacer así. Vení por acá. ¡Ah! No quería desnucar y no pude. Y casi me terminan matando. Uy, ya. Podríamos concluir en que no me salió tan bien como esperaba. Uy, ya. Bueno, estamos con la vida, juguete, juguete, eh. Por hacerme el vivo. Por hacerme el vivo. No sé, igual era solo la desnucada, pero yo pensé que le podía pegar una patada y desnucarlo en el piso. Oye, ahí escucho como una sierra, ahí, ¿no? ¿Se escucha como una sierra eléctrica? ¿Eh? Como... Tal vez entremos en un matadero o algo así. Estoy escuchando una sierra eléctrica. Bueno, pensé que ahí había algo. Che, vida, por casualidad, por acá no hay, ¿no? Te juro, pensé que era una bolsa de basura, ¿eh? Pensé que era una bolsa de basura. Pero cuando se movió dije, no, 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 no puede ser una bolsa de basura. Las bolsas de basura no caminan. Bien, salud. Bueno, un poquito, pero... Che, ¿qué es eso? Ah, uy, uy, uy. Es eso lo que se mueve. No era una sierra eléctrica. Aunque creo que sí. Sí nos vamos a meter en un matadero. Eso me parece que... Como decía el hacker. Láser, si cruzo me quema. ¿No? Ok, dispara muy rápido. Ah, esto se puede apagar desde acá. Bien, perfecto. No, no creo que se vuelve... ¡Huya, huya, huya! ¡Ah! ¡Je, je, je! El sistema funciona, el sistema funciona. Vamos, ¿van a venir más ahora? ¿Quién más se la va a rifar conmigo? A ver. Que tengo acá una metra, papá. Que me cuida las espaldas, eh. Esta munición que conseguí. Bueno, no sé por qué se me hace. Que por acá van a haber muchas de estas ametralladoras. O por ejemplo, ahí hay otra, ¿ves? O sea, yo por ahí no paso ni en pedo. Porque creo que si paso por ahí me van a... Me van a hacer mierda. Literalmente mierda. ¡Oh! Una arañita. Bueno, para esto sí las escopetas van bien. ¡Uh! Ahí hay otra, otra metra esa. ¡Uh! ¡Puta madre! ¡Qué susto me pegué! ¡No sé dónde salió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ya! ¡Ah! ¡No, no! Decía que esa te la sacás de encima. Son tan débiles que con un ataque melee te la sacás de encima, pero... Son bastante molestas, ¿eh? Aparte caminan muy rápido y salen de cualquier lugar. Desde acá la podemos apagar. Pero nada que sigue haciendo ruido, tipo en plan de como que si se fuera a activar otra vez en cualquier momento. Pero, pero no. Bueno. Vean, munición. Sabemos que siempre viene bien. ¿Qué te pasa hoy? La munición y la salud nunca están de más. Acá está para apagarla. Se apagó, ¿no? Sí, se apagó. Ah, sí. Eso me pareció que había visto. Creo... ¿Y ahora por dónde tengo que ir? A ver. Ah, no. Por acá... Pensé que era un tipo eso. No, por acá no. Por acá tampoco. ¿Por dónde carajo, Togil? Estoy medio perdido, ¿eh? No, por acá... Por ahí es donde entré. ¿O no? Ah, no. Por acá no vine. Ah, ya. No sé por qué había flasheado que había venido por acá. Salí, asquerosa. No sé qué hace. Pero dice, uop, así se le revienta la cabeza. O allá hay otra... Otra metra de esas. Ché, acá me parece que vamos a ir con el mazo. Porque el mazo... El mazo está súper OP. Eso, ametralladorita. Mucho. Bueno, me ahorró algunas balitas. El tema es que si yo paso ahí, me parece que me va a hacer mierda la cosa esa. ¿No es cierto? A ver. Bueno, hasta acá no llega. Bien, munición de rifle de asalto. Creo que por ahí puedo pasar así... Un pique. Si me echo un pique, paso, ¿eh? Uf. Toma, asqueroso. Se vienen, aparecen así de la nada esos tipos. Me hacen dar un susto, boludo. Aparte aparecen re locos y re violentos. Bien, ahí estaba para apagar la... La cosa esa. Así que vamos a apagarla. No, no. Pensé que había un letrero ahí. ¡Uh! Uf. Estoy escuchando otra de esas arañas horribles. Ahí está, mirá. ¡Otra más! Toma. Toma. Pero me cago en la mar serena. Tendría que haber dejado la ametralladora prendida. Bueno, tampoco es que sean tan difíciles, ¿no? Tipo, un martillazo y... Y hasta luego. Pero son pesadas. Son pesadas. Oye que te digo, son muy rompebolas. ¡Uy! Pero cómo va a salir así, por Dios. No hay que una persona se pueda asustar. No te das cuenta, araña mía. Bueno, a ver. Por acá. Bien. Ahí que tenemos armadura. Pero por acá no hay nada. Nada más estaban esas arañas jodiendo. Acá sí. Lo que me llama la atención es que ninguno de estos son secretos. O sea, son muy obvios. ¡Otra más! ¡Qué pesada, por Dios! ¿Qué fue lo que me pegó la araña? O la ametralladora esa me pegó un tiro. No sé, pero me parece que me pegó un tiro al ametrallador. Y si fue un tiro al ametrallador a lo que me comí, te sacan bocha, ¿eh? O al menos es la sensación que me dio. Que hacen bastante daño. Bueno, ok. Acá apagamos ya eso. Qué raro, que no venga nadie. Pensé que iba a estar como atrincherado acá en este punto. Tipo que iban a empezar a entrar enemigos de ahí. Y voy a tener que estar mi ametralladora y yo. Ahí haciendo el aguante como dos campeones. Pero no, 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 no. Bueno. Vamos a seguir. Qué lugar tan conveniente como para que aparezca algo por ahí, ¿no? Digo, parece que hay un secreto. Hay un secreto. ¡Oh, mirá el arma láser! Volvimos a recuperar el arma láser. Perfecto, vamos a guardarla. Yo no sé si las armas te duran misión a misión. O es como en Serious Sam 4 que las armas se te van reseteando cada nueva misión. A ver si acá dice algo. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza dice ahí. ¡Oh, maldita sea! Ya acá aparecían esas mugres de helicóptero. Me cago en todo. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? ¿Esto me va a andar persiguiendo por todas partes hasta el final del nivel o qué? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah! Oh, las momias esas no me vinieron a perseguir. Quería dar una vueltita por acá a ver si había algo. ¡Ah! Che, me pregunto si lo podré derribar. ¡Ah! ¡Se fue el helicóptero! ¡Ah! ¡Se tomó el palo! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Uh! Sabía lo que le convenía al helicóptero. Se fue. ¿Qué pasa con los barriles? Se desintegran los barriles. Bueno, vamos. Bueno, ¿por qué me sale la voz de puberto, boludo? Gallo Claudio, chabón. Ay, no, hay otra metralladora por ahí. ¿Dónde está el bicho este? ¿Por qué lo sigo escuchando? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? Que no lo veo, carajo. Bueno, parece que se murió. ¡Uy, uy, uy! Ahí está, mirá. Te voy a dar a vos. Hacerte al loco. Dice la gran Black Gun. A ver qué dice acá. Las fuerzas de defensa terrestre vencerán. ¡Claro que sí! ¡Di que sí, campeón! ¡Di que sí! Bueno, a ver. Aquí no hay nada. Aquí estaba el letrero ese. Escucho muchas ametralladoras. Ah, mirá. Ahí están las ametralladoras esas. ¡Uh, uh, uh! Ahí apagué esta. Pero quedó prendida. Hay otra prendida por allá. Acá no aparece nada raro o no. Y ahí apagamos. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Ah, ya están. Toma, asqueroso. O me faltaría apagar esa otra. Para no caer. A ver, el problema es si llego a caer en un descuido. Eso no traduce, no. A ver si llego a caer en un descuido ahí. O sea, te cocinan. Las balas del helicóptero te sacaban como 10 puntos de vida cada tiro. Así que estimo que las de esta ametralladora deben sacar más o menos lo mismo. ¡Epa! Lo mismo como mínimo deben sacar. Y aquella no creo que le falte mucho para empezar a tirotear. No, no, al menos no sentí que se activara, pero... ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh, Dios! ¡Qué susto! Pensé que era el helicóptero por un momento. Escuché un taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Toma, guachín. Te voy a enseñar cuántos pares son tres botas. Bueno, por ahí ni en pedo paso porque ahí me van a hacer bosta. ¿Pero cómo paso para allá? Ah, mirá. Acá hay para apagar otra. ¿Cómo la apagamos ahí? ¡Uh! Mirá, un chaleco. Esto viene de puta madre. Tengo chaleco, ¿viste? Bueno, malísimo el chiste. Ok, ahí está. Bueno, queda aquella prendida. Me acabo de dar cuenta... Que hay algunos... O sea... Los cables que desenchufan las ametralladoras están conectados. O sea, quiero decir, los podés seguir, los podés rastrear. Eso quería decir. Por ejemplo, ahí hay una ametralladora. Pero ahí me van a recontra-ametralletear, ¿eh? No sé, me da como que me la van a reponer. No sé, me da como que me la van a reponer. Pero... Salgan asquerosos bichos inmundos. Así se deben matar las arañas. A escopetazo. Yo si eso se pudiera hacer en la vida real, yo mataría las arañas con escopeta. Te juro. Que me dan un asco. Que no te puedo explicar. Por acá tiene que haber algún lugar. Ah, mirá. Ahí se puede apagar una. Pero allá había un tipo. Ves, ves lo que te digo. Que ahí está el cable. Pim. Y ahí lleva a donde está conectada la ametralladora. ¡Ey! Ah, no. Le estaba disparando al que estaba muerto. Soy más boludo. Bueno. A ver. Me cago en la mar serena. ¿Dónde están? Aquellas ametralladoras realmente no me interesan. Creo. Tal vez sí me interesan si tengo que ir para ahí. Pero como creo que no tengo que ir para ahí. Ey, acá. He encontrado un secreto. Un pequeño callejón. Pensé que iba a aparecer un Claire que me iba a querer robar la billetera dentro de ese callejón. No sé por qué se me hace. Que cuando pase por ahí ya no vamos a poder volver. Y probablemente vuelva el helicóptero a romper las pelotas. Bueno, vamos a bajar a esta. Ahí está. Con gatos comuñe. Ay, ¿qué te dije? Mirá, ahí apareció una barra de vida. Ahí apareció una barra de vida. ¿Dónde está? Ahí está. Oh, no le hago nada. Esto es una de dos. O tengo que encontrar... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Creo que tengo que encontrar algo más fuerte, digamos, como en plan un lanzamisiles o una minigun. Algo así va a ser lo que tenga que encontrar para poder derribar el helicóptero. ¿Dónde se metió el escorpión? Joder, me cago. Qué pesado que está el helicópterito. Yo sabía que no iba a tardar en aparecer el desgraciado ese. Y fijo que por acá... Me parece que agarré al pedo ese escudo. Creo que necesito conseguir un lanzamisiles. O sea... ¡Ey, ey, ey, ey! No sé por qué, pero... O sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de qué es lo que tengo que hacer. ¿De qué es lo que tengo que hacer? El helicóptero en plan te va siguiendo por todas partes. No se va a dejar de joder. Allá había unas ametralladoras, así que hay que tener cuidado. Me parece que ahí está... Ahí creo que estaba lo que busco. Ahí creo que estaba lo que busco. Ahí, ahí. El problema es que está lleno de... Está lleno de ametralladoras ahí. Me van a hacer mierda, me parece. O sea, porque justo... ¿Qué fue lo que me tiró? ¿El helicóptero o un tipo? Y ahí están las... Ahí están las ametralladoras. Lo que pasa es que no sé cómo apagarla. Ahí está el estúpido helicóptero. Ya, 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 ya lo sabemos, ya lo sabemos. El problema es... ¿Cómo hago para llegar? Porque ahí está... Es que ahí me van a cocinar a tiro. Tengo que apagar las ametralladoras esas. Sí o sí. ¿Dónde se apagan las malditas ametralladoras? ¿No querés decir? Ah, pará que acá había otro camino. Pará que... Pará que entonces igual es por acá. Acá veo muchos cables. Creo, creo, creo que es por acá, ¿eh? A ver. Lo sospechaba, lo sospechaba. Pará, no hay ninguna otra activa, ¿no? ¿Dónde estás? Uy. Come. Boom. Yeah, motherfucker. Come in, HQ. The bird is secured. I'm not even going to ask. Good call. But I need to bring you up to speed on what we've gotten out of the tablets Professor Stein was working on. They seem to indicate that there's a secret chamber inside the Great Pyramid. I want you to head that way. I'll get a chopper out to you. Forget it. There isn't a man alive that can fly a chopper in here and survive. Anyway, I can see it from here and I always preferred the scenic route. What do you mean? There's aliens all over the places. It's... Bueno, muy bien. Hemos completado este nuevo episodio. El episodio llamado No hay salida, el cuarto de este videojuego. Y la verdad que estuvo bastante bien. También intensa la batalla ahí con el helicóptero. Otro de los enemigos que, bueno, luego volveríamos a ver ahí en Serious Sam 4. Pero en esta ocasión presentado como un jefe. La verdad que esto de los jefes, o sea, si bien me parecen como simples porque son enemigos con los que después terminás peleando todo el tiempo. Me gusta la manera en que los introducen. Eso sí debo reconocerlo. Eso es algo que estaba pensando desde que peleé con el escorpión. Y a todos les dan como su momento de brillar. Bueno, en una nube de sangre porque al final todos terminan muertos y hechos pelota. Pero, en fin, eso es un detalle que me parece bastante interesante. Espero que les haya gustado el episodio y de ser así me gustaría que me cuenten qué les ha parecido. Si tienen consejos, por supuesto, saben que siempre son bienvenidos. Yo los escucho y siempre que puedo, bueno, se los agradezco. También pedirles que si les gustó el video que lo apoyen con un rico y poderoso like. Y que consideren suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho para que esto siga creciendo cada día un poquito más. Ahora sí, sin mucho más que agregar, me despido de todos ustedes hasta un nuevo video. No sin antes recordarles que mi nombre es Viejo Serious, Viejo Serious, Viejo Serious Frank. Y nos vemos en hell, motherfuckers.